Sonaron las metralletas de nuevo en Guadalajara Era un ajuste de cuentas de bandas organizadas Cometieron un error, la policía está alterada Ofrecen 5 millones de dólares en efectivo No más porque en la pista donde se encuentran metidos También pidieron apoyo a los Estados Unidos Es la mayor recompensa que este país ha ofrecido Porque el pueblo mexicano corre bastante peligro Se declararon la guerra, ellos saben el motivo La mafia de Sinaloa tiene bastante poder Ante cualquier situación se ha sabido defender Pero le siguen los pasos toditos los de la ley Los contrarios en Tijuana, tremenda organización Están muy bien preparados pa' cualquier ejecución Dos bandas de traficantes aterran a la nación La mafia todo lo sabe Le lleva informes del viento Quien quiera esa recompensa Ay, le recuerdo este verso Más vale ser pobre y vivo Y no ser un rico muerto Y no ser un rico muerto Se acuerda la ley